Estas fueron las imágenes captadas por un ciudadano quien asombrado grabó el voraz incendio forestal que se registró la noche de este domingo en la vereda Campo 38 del Corregimiento del Centro. Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y el equipo contra incendios del Corregimiento del Centro para tratar de controlar el fuego que crecía rápidamente. Dos máquinas de incendio fueron utilizadas para controlar la conflagación que por fortuna no afectó la industria petrolera que se encontraba a unos pasos de esta zona. Sin embargo, sí se presentó la afectación ambiental en varias hectáreas. Hasta el momento se desconocen las causas que propiciaron este incendio.